Una ofrenda floral y guardia de honor en el Monumento al Padre de la Patria por parte del Gobernador Guillermo Padrés Elías, del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Max Gutiérrez Cohen, y de autoridades militares, fue el homenaje a los héroes de la Independencia de México, que hace 199 años nos dieron libertad. En su discurso, el Secretario de Educación y Cultura, Óscar Ochoa Patrón, destacó que este nuevo gobierno seguirá en pie de lucha para combatir la pobreza, la marginación y la exclusión. Posteriormente, el Gobernador Guillermo Padrés Elías se trasladó al templete instalado sobre la calle Rosales, para presidir la ceremonia en honor a don Miguel Hidalgo, y el desfile cívico-militar, integrado por más de 4.000 elementos del sector educativo, organizaciones de auxilio y del Ejército Mexicano. ...este contingente militar, lo integra personal de las unidades, dependencias de instalaciones conviccionadas a la cuarta zona militar. En entrevista, el Gobernador Padrés reiteró que será un gobierno municipalista. Por supuesto, poniéndonos a las órdenes, por supuesto, trabajando de la mano con ellos. Reitero que vamos a ser un gobierno municipalista y los vamos a apoyar en todos sus programas y proyectos. Y el Gobierno del Estado se dedicará a las grandes obras, a transformar Sonora, a modernizar Sonora. ... ... ... ...